Bueno, vamos a tocar la sonata en la mayor de Antonio Miqueli. Es un compositor que nace en el año 1723, muere aproximadamente en el 1780. Y bueno, esto ya nos da a entender que es un autor un poco posterior a lo que hemos venido escuchando en el resto de la audición. Eso fue el motivo principal por el que seleccioné esta obra. Y bueno, una obra que es más clásica que lo que hemos oído, básicamente. Y nada, espero que os guste. Muchas gracias. 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 Gracias.